Ni la música se salva de las referencias políticas con el reciente triunfo de Donald Trump. Y es que en el mundo del espectáculo hay quienes no perdonan, otros en cambio apuestan por un mensaje de amor, esperanza. Las puertas siempre estaban abiertas a todos los que venían, y el espíritu de bienvenida y de inclusión, ritmo y pasión, la mezcla de culturas, es lo que ha hecho de este país el más grande del mundo. Y superación. Tuve que parar porque tenía todo, y estaba absolutamente quebrada por dentro. Intenté aguantar para no defraudarlos, y al final aguanté tanto que me fallé a mí misma. Yo no quiero ver sus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que hay aquí. Trece categorías premiadas y presentaciones inolvidables. Así fue la gala de los American Music Awards. Verónica Gutiérrez, ECO News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!